¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy por la noche tenemos visita en casa y vamos a hacer una receta muy fácil de hacer con una pieza de lomo fresco y una cantidad de especias que os va a encantar. Los ingredientes son una pieza de lomo de cerdo fresco, aceite como no, estas son unas especies de granada que se llaman ras el hanout, jengibre molido, orégano, pimienta negra, sal, guindilla o cayena, pimentón, mostaza, miel, ajo, romero y el toque de una coca cola. Veréis que cero y es que el edulcorante que lleva es especial para que quede súper súper rica. ¡A por ello! Vamos a comenzar haciendo unos cortes por la parte de la grasa. De esta manera haremos que todo el sabor penetre en la carne y además se cocine mucho mejor. Los cortes deben ser de un centímetro y medio más o menos. Vamos a ir echando en nuestro súper mortero, regalo de Miguel, una a una todas las especias. Una cucharadita de ras el hanout, media cucharadita de jengibre, orégano, pimienta negra molida, sal, dos cayenas y una cucharadita de pimentón. También añadiremos el ajo en trocitos y un buen chorrito de aceite de oliva. Y lo aplastaremos todo con el mortero. Mientras tanto vamos a precalentar el horno a 180 grados durante 10 minutos. Ahora vamos a echar todo este majadito encima de la carne y extenderemos con una cuchara o un pincel. Esto lo vamos a dejar macerando durante 20 o 30 minutos. En una fuente para horno vamos a poner patatas, cortadas con un grosor de un centímetro más o menos, cebolla también cortada en trozos grandes, pimiento verde y ahora vamos a echarle un chorrito de aceite y sal. Removemos todo con las manos. Después de la media hora nuestra pieza de lomo ya está macerada. Vamos a echarle la mostaza y la miel. Ahora es el momento de pasar nuestro trozo de lomo a la bandeja del horno encima de las patatas y el pimiento. Vamos a aprovechar muy bien todo el resto de jugo que queda en esta fuente. Por último vamos a echar nuestra Coca-Cola alrededor de las patatas y los pimientos y a poner nuestra ramita de romer. Introducimos en el horno a 190 grados durante 25 minutos. A mitad del horneado, más o menos a los 15 minutos, iremos regando la pieza con el caldo del fondo. A los 25 minutos de haber puesto nuestra pieza en el horno, la sacaremos y le daremos la vuelta. Tendrá que estar otros 25 minutos por el otro lado. Y esta es la maravillosa pinta que tiene nuestro lomo de cerdo al horno con Coca-Cola. No me digáis que no está para chuparse los dedos. Y bueno, esto es una señora que entra a la carnicería y dice ¿Me da esa cabeza de cerdo? Pero señora, si eso es un espejo. ¡Aaah! Bueno, buen provecho a todos. Suscribiros al canal y dad a la campanita. ¡Hasta pronto!